En el caso docente, la no convocatoria a la paritaria nacional tiene consecuencias graves porque hay provincias que no pueden dar más que un 6% o un 4% de aumento. Caso Entre Ríos, caso Salta que ha dado por debajo de la inflación. Entonces el fondo de compensación era para garantizar iguales condiciones educativas para todas las escuelas y aparte para discutir también políticas pedagógicas a escala nacional. Acá claramente se ha violado la ley de educación en que en su artículo 10 se establece la paritaria nacional que no es solamente para discutir salarios sino condiciones pedagógicas, digamos condiciones laborales en general. En segundo lugar, hay varios gremios docentes que están participando y sospechados de quinerismo, por ejemplo Udoqua en la provincia de Buenos Aires siempre estuvo en la vereda de enfrente o la FEB, digamos, que también en este momento... Han tenido problemas con la vicepresidenta. Bueno, bueno, a ver, en este momento están en paro, o sea, no es solamente Suteba. Faltan a la verdad cuando plantean la cuestión en términos de que esta es una pelea que tiene que ver con el quinerismo. Por último, ¿cuándo empiezan a cobrar el salario social? ¿La cantidad de gente que lo está esperando? Bueno, ahí hay un problema, justamente hay un problema bastante grave, un problema bastante grave que tiene que ver con un problema de instrumentación, tienen fondos, no los distribuyen eficientemente. A ver, por ejemplo, en el caso docente, ¿qué razón hay para que en Capital Federal la oferta esté entre el 18 y el 19% cuando vos tenés un presupuesto de 174 mil millones de pesos? A ver, Ciudad de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes, tiene 174 mil millones de pesos y solamente el gobierno de la RETA dice que puede otorgar entre el 18 y el 19%. Explícame entonces por qué San Luis, con un presupuesto que no es ni el 2% del que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ha otorgado un aumento del 36 al 60%. San Luis siempre fue un caso... Bueno, explícame cómo se administra Matanza, que tiene la misma población y tiene 5 mil millones de pesos. Quiero decir, a ver, a pesar de tener los recursos, lo mismo en el Ministerio de Desarrollo Social, hay también una cuestión de ineficiencia, hay una cuestión de terquedad, hay una cuestión de vamos a torcerle el brazo a fulano o a mengano, y no se está entendiendo que, digamos, la situación social realmente es muy grave, es muy seria, y la gente no está llegando a fin de mes. Seguro. Gustavo, gracias. Gracias.